Hey, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ibanane para los que no me conocen y bueno, para los que ven los videos por primera vez yo soy un cinematógrafo mexicano que vive aquí en el área de Washington DC y hoy estamos probando con nosotros la nueva cámara de Sony del Cinema Line, la FX3 ¿Qué les pareció? Increíble, ¿no? Esta cámara tiene una imagen increíble y los colores que puedes obtener con ella realmente son muy bonitos me encanta, pero con esta cámara también ha habido una pequeña controversia, ¿no? porque realmente es una 7S III en un cuerpo diferente, en un cuerpo más cinemático si lo podríamos llamar así y muchas personas se han preguntado ¿y es para mí? ¿será acaso esta cámara la podría utilizar yo? es realmente una cámara de cine pero me varía yo la pregunta ¿qué es realmente una cámara de cine? si tú te dedicas 100% al video, creo que esta cámara puede ayudarte realmente a ti porque no tiene visor, no tiene IVF, como lo llaman aquí y la 7S III, sí, tiene uno de los mejores que hay en el mercado entonces creo que si tú tomas fotografías por mínimos que sean aunque te dediques más al video pues tendrías que ir por una 7S III pero si realmente lo que buscas es tener unas salidas de audio muy buenas que te dan una mejor calidad de audio cuando estás haciendo tus producciones te recomendaría que fueras por una FX3 realmente la imagen es la misma simplemente cambia el cuerpo como les decía entonces tendrías que analizar eso toma fotografías porque por muy pocas fotografías que tomes aunque la FX3 pueda tomar fotos no tiene el visor bueno pues ya para cerrar esta cámara es una cámara genial es una cámara con mucha mucha calidad tiene ese 422 de profundidad de color y graba 10 bits es simplemente increíble y no hay un bien o un mal recuerden que las cámaras solo son herramientas y hay que usar la herramienta adecuada para el trabajo que estamos realizando así que pues la cámara es importante sí y no y ustedes pueden juzgar con el footage que estoy subiendo y todo el b-roll que grabamos si es una cámara que realmente necesitan o realmente quieren muchas gracias a todos por ver este video saben que pueden visitar más mi canal tengo muchísimos más videos tengo tutoriales tengo una parte que me encanta que se llama My Cinematic Story que son videos de algunos viajes de una manera cinemática que hemos hecho y pues nada muchas gracias a todos recuerden que si les gustó me ayudan muchísimo si le dan un like si se suscriban al canal o si lo comparten espero que estén todos muy bien y nos vemos la próxima ¡Saijén!